¡Es un fantasma! ¡Aaah! ¡No! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¿Qué onda? Hace mucho calor... ¡Novedades! ¡Pack de disfraces de Tron! Brain Gaming... ¡Amigos! ¡Reportense los que le van a Cruz Azul con un AI! ¡Mirad, el Cruz Azul! ¡Doh! ¡Vámonos! Ghost, no pierdas tanto como en el Fortnite. En el Fortnite me pierdo. ¡No! ¡Ya no tengo materiales! Me mató a Pico, maldito. ¡Estúpido, mi pelu, idiota! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Aaah! Están buenos los 10 FPS. ¡Aaah! ¡Sí llego, sí llego! ¡Sí llego! ¡Ándale! ¡Para la Red Bones! ¡Vámonos! 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 ¡No voy a checar lo de los FPS! ¡Que sí está feo! ¡Ándale! ¡Ja, ja, ja, ja! Permiso, voy pasando. Voy pasando, voy pasando. ¡Ahí está! A ver si aquí van mejor los FPS. Espero, sí. Ya después voy a checar en la siguiente ronda. Y que gano la corona con estos FPS, ¿no? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya perdí en esta! ¡Ah! 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 ¡Ya perdí en esta! ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Si llego, si llego, llego de lleno! En medio, en medio, en medio. No. ¡Oh! ¡Iba de primero! ¡Uh! ¡Uh! ¿Para cuando el partner en Twitch, loco? ¿Verdad? ¡No me lo dan! ¡No me lo dan! ¡Yo... este YouTube iba a decir! ¡Twitch me dice... ¡No! Mire Twitch, ya tengo media espectadores alta Como usted me dijo Y mi YouTube se mantiene chido Entonces sí, me dice No Pues vale, caca ¡Banana! Aquí estoy Uva, naranja, mango, sandía 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 Uva, naranja, naranja, naranja ¡Bilición bajo, quince! ¡Ándale! Ahora sí Para allá, para allá, para allá Para todos, todos, para allá Para allá, para allá, para allá Más para allá Más para allá De izquierda, de izquierda, de izquierda Salten Derecha, derecha, derecha Salten ¡Me caí! ¡No, me caí! ¡Le mante! ¡No, no! ¡Le mante! ¿Por qué se está arriba? ¿Por qué ese bato está arriba? La sufrí La sufrí Vamos, 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 vamos Sí se puede ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! Vamos, vamos, vamos Uno, dos Tres ¿Por qué lo dije al revés? ¡Vámonos! Salto Giro Salto Giro Salto ¡Chale, vale! ¡Caco! ¡Sí llegó muy rápido! ¡Sí llegó! ¡Sí llegué! Corto circuito Sortear los obstáculos Sortear los obstáculos Sorteamos Unos obstáculos Inclamación Participo Para participar En el sorteo De los obstáculos Una vuelta Una vuelta Llevamos una vuelta Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡No! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Sáqueme de aquí! Ahí está No, no, no No, no Sí llegó, sí llegó Sí llegó Llegue 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 Ojo Cualificados 25 La mala calidad Artur 0609 Grito O la gente de YouTube Este va para usted Este mazo Solo dos más Solo dos más Solo dos más Solo uno más Solo uno más Ese arro es mío Ese arro es mío ¡Quítate! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ojo Que era nueve ¿Es la final o no? Ojo Rodando y hundido Mueve entre los anillos giratorios Para evitar el fango ascendente Este no lo había visto Este no lo había visto Está curiosón este ¡Ey! ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? No he dado ninguna corona nunca Gente Glor 64 grito La zurra es bien feo Es que no había más No había ¿Sabes cómo me sentí? Como el Woody y el Buzz Lightyear ahí Con el fuego ahí Y yo ¡No! Así me sentí Es momento de ver anime Pero me da flojera Buscar XDDDD Pues no vea ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Me barren! ¡Me barren! ¡Me barrieron! ¡No! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¡No me agarren! ¡No! Ahí está Atrasa Muy rápido esta cochinada A ver Cereza o sandía Cereza o sandía Me voy a morir aquí Me voy a morir Cereza Aquí me quedo Cereza o sandía Mango mango naranja Sandía mango mango naranja Sandía mango mango naranja Mango 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 ¿Qué? Cereza aquí 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 No hombre Y eres una grande Es una capa de capas Espera ¿Ya es la final? Ok Tiene terror Tiene terror Minecraft me entrenó Minecraft Minecraft me entrenó Minecraft me entrenó Para esto ¡Quítate! 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 ¡Nais! ¡Kaijin reviene! ¡No! ¡Revántate! ¡Eso! ¡Eso campeón! ¡Mainra! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Pero por qué ¿Por qué nos pusieron La final ¿Por qué nos pusieron la final? De última Así Digo ¡Ojo! La última ronda Final ¿Cómo se juega? ¿Ya a la cima Montaña Antes de que Usa Shii para coger? ¿Qué? A ver ¡Vamos! 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 ¡Tírenlos! ¡Tírenlos! ¡Ah! ¡No! ¡Nah! ¡Ojo! Aquí El que sea furro Gana Va, va, va ¡Eh! ¡Soy furro! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Mi cola! A ver ¡Vente pa' acá! Esta es mi cola ¿Eh? Esta es mi cola Tu cola ¡Uh! ¡Ah! ¡Clasificamos! Y sin ser furro ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdí! 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 Mira la predicción ¡No vi! ¡No vi! ¡Cuánto fue? ¿Cuánto fue la predicción? ¡99 a 1! ¡Chale! chale vamos buscando a quien hacerle la la raid de hoy ahí se ven chavos bye chau chau chau